Saludos, que tal mi gente, bienvenidos a tu canal, suscríbete, dale like, trágica, pierde la vida, Lady Peralta, en la madrugada de este domingo, siendo las 12.45 de la madrugada, falleció de un accidente de tránsito, la joven Lady Peralta, tras sufrir un golpe severo en la cabeza, el hecho sucedió cuando ella y otro motor chocaron de frente, en la calle María Trinidad Sánchez, supongo que ella iba manejando un motor también, próximo al Banco Popular del municipio de Esperanza, provincia de Valverde, la joven Lady, quien residía en la azucarera, se transportaba en un motor 50 y chocó con dos nacionales haitianos, quienes se trasladaban en un CG, los haitianos sufrieron heridas leves y en el momento fueron detenidos y conducidos al cuartel de Esperanza, muy lamentable, lo mantendremos informados. Gracias por ver el video.